Escorpio, mis lindos escorpianos, feliz comienzo de semana. ¿Y cuál es el mensaje para ustedes que les trae el tarot? Ay, veo muchos escorpianos en esta semana, muy preocupados porque tal vez hay situaciones que los tiene con mucha ansiedad y como no han visto el resultado, pues entonces se ponen ustedes ahí con los nervios y con la angustia y con el pensamiento, no, 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 vamos, busquen otra manera de resolver la situación, pero no ahí en esa, porque tienen que tratar que se están poniendo un poquito paranoico y con todo eso, tienen esa mente ahí embotada solo pensando, pensando, pensando y pensando en la situación. Miren, recuerden que nosotros no tenemos, simplemente pensamos lo que queremos, lo que deseamos y esa misma certeza, esa misma convicción que tenemos de que cuando elevamos todas esas peticiones a papito Dios, Él no las concede, ya eso nos tiene que dar seguridad y confianza. Así es que no se pongan a estar buscando situaciones diferentes porque no las hay. Con esa angustia, inyectándole esa negatividad, lo que van a hacer es retrasar las situaciones, así es que suelten. Se los he dicho siempre, a papito Dios simplemente le mandamos la carta una sola vez, no tenemos porque está se la mandando muchas veces como nosotros solemos hacer, así es que vamos a despertarse en esta semana, a mover eso y a no dejar que todo esto que venía transcurriendo con optimismo, con confianza, con mucho positivismo y con muy buena energía, los haga que vuelvan otra vez a quedarse estancada, no. Y cuál es el mensaje que les trae mi tarón céltico para esta semana, imagínense usted, logro, alegría y mucha consumación de cosas que desean, ok.